Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo se hacen las divisiones entre dos cifras. Mirad, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como en esta división es el número 53, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco de la parte superior el primer número igual o mayor que 53. El 48 es menor, por consiguiente tenemos que cortar tres cifras. Ahora sí, el 488 es el primer número mayor que 53. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 3. De tal forma que siempre en todas las divisiones vais a tener como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división sería el número 5, pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 488 tapamos el 8, la unidad, y del 53 tapamos el 3, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, un número que multiplicado por 5, por este número que tenemos como referencia, cuyo resultado se acerca a 48. A este número que ha quedado destapado o ha descubierto y no se pase. Va a ser 9 por 5, 45. Pues bien, el 9 lo escribimos aquí en el cociente. Y seguidamente lo multiplicamos por 3 y por 5. Y el resultado de multiplicar 9 por 53, o sea, por el divisor, se lo restamos a 488. Pero la recta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga, 9 por 3 es 27, y aquí tengo un 8. Imaginaros que es una escalera y queremos saber los escalones o peldaños que tenemos que subir hasta llegar al 28. El 27 no se cuenta de 9 por 3. Estamos en el escalón número 27 y 28. Subimos un escalón o peldaño. De 28 me llevo 2. 9 por 5, 45. Y 2 que me llevaba y le presto 45, 46 y 47. Hasta 48, un escalón nada más. El 47 no se cuenta, ya lo tenemos andado. Subimos un escalón o peldaño. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 5. Que lo colocamos a la derecha del 11. Aquí. Y ahora hacemos el mismo paso. Del 115, tapamos el 5, siempre la unidad. Y del 53, el 3. Y decimos, un número que multiplicado por 5, cuyo resultado se acerque a 11 y no se pase. Va a ser 2 por 5, 10. A, 2. Y ahora decimos, 2 por 3, 6. Y aquí tengo un 5. ¿Hasta qué número tendré que subir? Hasta el primer número, cuya unidad sea un 5. Hasta el número 15. Lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Mirad. Subimos hasta el 15. El 5 sería este 5, la unidad. Y nos llevamos 1. Repito. 2 por 3, 6. Hasta el 15, 9. El 6 no se cuenta. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Subimos 9 escalones o peldaños. El 9 se escribe en la parte inferior. Me llevo, o nos llevamos, 1. 2 por 5, 10. Y una que nos llevamos. Y le prestamos a 10, 10 y 1, 10 más 1, 11. Hasta 11, 0. No tenemos que subir ningún escalón o peldaño. Y hemos terminado. El resultado de esta división es 92. Y de resto, residuo, nos ha dado 9. Es decir, que el resto nunca puede ser mayor, más grande que del divisor. Tiene que ser igual, igual a 53, o menor, como es el caso, que 9 es menor que 52. También decir, que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio, cuando estáis aprendiendo a dividir entre dos cifras. Ya que, una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra. Ni, por supuesto, contar con los dedos. Todo se hará intuitivamente de cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!